¿Qué características presenta el desarrollo de los granos de una mazorca en este estado reproductivo? R4, masa. ¿Qué características presenta el desarrollo de los granos de una mazorca en este estado reproductivo? Todavía conserva la totalidad de las hojas del capacho verdes. Entonces le voy a quitar el capacho y vamos a partir la mazorca al medio para mirar el desarrollo de los granos de la parte media. Entonces, como aquí hay señoras presentes, esto es un momento en que las señoras dicen que ya está pasado el elote. Ya no le entra fácilmente la uña. Ya ese contenido lechoso que tenía cuando estaba en elote no está presente. Aunque en algunos granos de la punta sí se puede observar. Entonces todavía está lechoso en los granos de la punta. Todavía le entra la uña. No ha comenzado todavía la formación del diente. El grano comienza a opacarse. Y en la parte central apenas comienza a verse la solidificación del almidón y aparece lo que se llama la línea de leche. R4, masa. Ahora, si me permiten la mazorca, observen la diferencia que hay entre pasta y masa. Los granos en masa son opacos. Los granos en pasta son brillantes. Aquí todavía alcanza a entrar la uña. Aquí ya no entra la uña. Aquí tenemos el 25% de la línea de almidón. Aquí apenas empieza a observarse la línea de almidón. La diferencia que hay entre este lote y el lote que acabamos de ver es de una semana. Tenemos maíz en masa. Tenemos maíz en pasta. En la etapa reproductiva nos tenemos que concentrar en la sanidad de los cabellos. Comienza la aparición de las plagas que nosotros conocemos como eloteros o mazorqueros. Hay algunas muy importantes, especialmente quienes, el cogollero, espodoptera frugiperda, los eloteros como tales, helicoverpa y heliotis, los adultos de los cucarroncitos del follaje, también conocidos como crisomélidos, que son plagas fundamentales porque atacan directamente el cabello y se lo comen. Pero su daño más importante, ¿cuál es? Es la contaminación de los futuros granos por hongos y bacterias. Entonces, para los maíces de consumo fresco, para el maíz dulce, para el elote, la sanidad de la punta de las mazorcas o los elotes. Y eso, ¿cómo se hace? Con un buen manejo de cogollero en las etapas vegetativas, con liberaciones de parasitoides de huevo, con liberaciones de hongos entomopatógenos. Y en algunos casos muy especiales, en pequeños agricultores con maíces de alto valor, se pueden aplicar aceites vegetales dirigidos a los cabellos. Las plagas más importantes de la etapa reproductiva están asociadas al control de los gusanos que se comen los cabellos. Gracias por ver el video.